6 beneficios de los batidos verdes bienvenidos a remedios caseros en línea tu rincón de youtube acerca de la medicina natural y sus usos quieres consejos de salud este canal es para ti antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ni uno de nuestros consejos sin más manos a la obra los batidos verdes no tienen todos los mismos ingredientes ni la misma cantidad de ellos en su mayoría utilizan la espinaca el perejil o la hierbabuena como ingrediente principal aunque la espinaca suele ser el rey cuando hablamos de batidos saludables qué beneficios tiene para el organismo ahora te lo explicaré beneficio número 1 prolonga la sensación de saciedad además de ser bebidas cremosas y deliciosas sus aportes a una alimentación balanceado son increíbles si eres de las personas que tienen hambre todo el día y cuyo apetito se dispara incluso 30 minutos después de haber comido es muy probable que la fibra extra del batido sea lo que estás buscando si estás empezando a contar tus calorías y sientes que comes poco podrías agregar sin problemas un batido a tu régimen alimenticio casi no aportan calorías y su poder saciante te hará sentir satisfecho por más tiempo tómate un vaso antes de cada comida y verás que pasará más tiempo antes de que tengas que volver a comer recuerda que alimentarte saludablemente no es igual a pasar hambre puedes comer tanto como quieras siempre que no sobrepases la cantidad recomendada de calorías los vegetales aportan muy poca de ellas así que no temas tomar demasiados batidos a menos que uno de los ingredientes sea la banana suele usarse para darle consistencia al batido así como dulzor pero si agrega calorías que podrían afectar a tu dieta sea como sea es una alterna y más saludable y práctica para implementar a tus comidas y ayudarte a mantenerte en línea beneficio número 2 se adapta a las verduras pocas personas tienen la saludable costumbre de comer vegetales para la mayoría de los adultos una comida balanceada de su plato de carbohidratos de un lado como el arroz con la pasta y proteína animal como el pollo la carne de res o de cero los vegetales brillan por su ausencia es entendible que los niños no disfruten de su ingesta que tantos adultos sólo pasen de él bien preparados los vegetales pueden llegar a ser deliciosos si no tienes la costumbre de consumirlos los batidos verdes son una buena forma de darle la bienvenida a tu vida aunque sus ingredientes muchas veces parecen no tener sentido y no quedar bien juntos la gran mayoría son realmente deliciosos tengas o no la costumbre de una sana alimentación después de una semana consumiéndolos será cuestión de tiempo para que el mismo cuerpo te los pida y te provoque agregar más vegetales a tus comidas beneficio número 3 calman la indigestión si sufres de reflujo ácido o de acidez los batidos verdes pueden ayudarte más de lo que piensas son realmente deliciosos y sobre todo aquellos que llevan banana o aguacate por lo que son una buena alternativa para suplir las gaseosas u otras bebidas que tienden a generar acidez la mayoría de los batidos son alcalinos por lo que neutralizan el ácido del estómago es probable que uses leche o agua para intentar soportar la incomodidad nacida a causa de la acidez pero puedes intentar reemplazarla por uno de estos batidos la siguiente vez por si fuera poco son muy fáciles de digerir como ya están licuados el cuerpo ni tiene que gastar energía descomponiendo los alimentos en fragmentos más pequeños su enorme cantidad de fibra ayudar a evacuar con su altura y a depurar el cuerpo de todos los desechos que tengan acumulados si sumamos eso a la rapidez con la que el cuerpo procesa los vegetales tenemos un alimento que no sólo hará daño alguno al sistema digestivo sino que te ayudará en caso de que se encuentre con problemas conoce tu cuerpo la espinaca es realmente beneficiosa pocas verduras nos aportan tanto hierro como ellas tienen proteína vegetal y su aporte calórico es casi inexistente no por nada era el alimento todopoderoso de popeye o el ingrediente principal de estas bebidas una vez en nuestro organismo ayuda al flujo intestinal y reduce las probabilidades de sufrir cáncer de colon y las enfermedades cardiovasculares pero aún estamos a medio camino de los beneficios de los batidos así que continuemos beneficio número 4 están llenos de antioxidantes el ingrediente principal de los batidos son los vegetales de hoja verde estos son los responsables de dar de darle el color característico del cual obtienen su nombre estos vegetales suelen ser los alimentos con mayor cantidad de antioxidantes y fitonutrientes al ser bebidas versátil a la que puedes agregar prácticamente lo que quieras pueden contener cualquier cosa que te haga falta con algunas nueces en la mezcla será un aporte considerable de omega 3 con algo de banana y de espinaca tendrás grandes cantidades de potasio si se agrega un aguacate tendrá más calorías pero sus grasas son saludables así que te aportarán la energía necesaria para realizar una rutina de entrenamiento sin arriesgarte a engordar o subir el colesterol con algo de avena podrá mejorar incluso más sus efectos beneficiosos para el tránsito intestinal beneficio número 5 son un gran aporte de energía debido a los azúcares vegetales que contiene los batidos son una fuente rápida y saludable de energía dependiendo de uno u otro ingrediente pueden tener más o menos azúcar pero unas cuantas bananas en la mezcla y tendrás más energía que la disponible en una bebida especializada para atletas son perfectos para antes y después de realizar ejercicio físico si se consumen antes te darán lo necesario para terminar con la rutina y si se consumen después de repondrá la energía gastada y ayudará a tu cuerpo a sobreponerse del agotamiento los batidos son increíblemente buenos a la hora de solucionar cualquier carencia en la dieta si te hace falta hierro vitamina a b c d o e omega 3 potasio o cualquier otro nutriente basta con añadirlo a la forma beneficio número 6 ayuda a eliminar toxinas el cuerpo elimina los compuestos dañinos a través de los sistemas excretores debido a nuestro ritmo de vida actual estamos expuestos a una gran cantidad de sustancias dañinas en el aire en el agua y en la comida todo el tiempo ingerimos compuestos que el cuerpo tiene que limpiar los batidos verdes son la opción ideal para ayudar en esta tarea muchos batidos funcionan como diuréticos que apoyarán a los rellones en su tarea de limpiar la sangre mientras que casi cualquiera brindará ayuda al intestino si quieres una limpieza a fondo de tu organismo un batido en la mañana durante una semana puede funcionar muy bien hay que recordar que los batidos tienen una enorme flexibilidad y se les puede agregar casi cualquier cosa experimenta con ellos hasta encontrar el que más se acerca a tus gustos personales no tiene por qué quedar perfecto a la primera pero seguro que con práctica harás unas bebidas que podrás disfrutar te gustan los batidos verdes como los preparas hay alguna receta que recomiendes déjamelo saber en los comentarios todo lo bueno tiene un final y este es el nuestro si te gustó el vídeo regalanos un pulgar arriba no olvides suscribirte y compartirlo con tus seres queridos nos vemos en un próximo vídeo bye bye